En la presente entrega vamos a conocer acerca de la actualidad de dos de los imputados sobre el caso del denominado golpe azul del año 2015. Ellos son los primer tenientes de aviación Peter Alexander Moreno Guevara y Luis Hernando Lugo Calderón. Ellos fueron imputados por golpe de estado y hoy día ya cumplida su pena aún no han sido puestos en libertad. Cuatro años y siete meses es la pena que el Tribunal Militar Primero de Juicio de Caracas emitió para Peter Alexander Moreno Guevara mientras que a Luis Hernando Lugo Calderón se le condenó a cuatro años, nueve meses y diez días. A Peter Moreno se le cumplió el lapso el 22 de octubre de 2019 y a Luis Lugo el 22 de noviembre del mismo año. Como madre me siento impotente de no tener, de no saber qué hacer por la libertad de mi hijo. ¿Cómo es posible que la corte marcial no se pronuncie, no nos quiera dar una explicación de todas estas cosas que están pasando? ¿Por qué no liberan a mi hijo? ¿Por qué no lo hacen? ¿Ah? Porque ahorita tienen una fulana maña de decir que hay que esperar órdenes de arriba. Yo quisiera saber quién está arriba después de Jesucristo. Yo quisiera saber por qué uno como madre no puede hacer nada por sus hijos en este país Venezuela. Las madres piden que la justicia que se le aplicó a sus hijos por delitos que no cometieron se emplee también en su libertad, pues ya cumplieron lo que supuestamente le debían a la nación. Leo, yo oigo a los personeros del gobierno emitir opiniones sobre las violaciones de los derechos humanos en países como Bolivia, Colombia. Denuncian haber sido víctimas de persecuciones. Nosotros hemos sido víctimas de persecuciones. En un mismo caso, mi hijo ha sido secuestrado tres veces. En un inicio, en el 2015, se lo llevan sin una orden, me allanan el apartamento sin una orden, se llevan, se llevan, roban y hacen desastres. El año pasado, fuimos víctimas de más persecución. A mi hijo le dieron la libertad, una libertad plena, firmada por el presidente de la Corte Marcial, por el juez y hasta el ministro de la Defensa. Y a las dos horas, pues lo persiguieron como el peor de los criminales. Y no conforme con eso, me llevan detenida a mí, secuestran a mi madre dentro de su apartamento. Varias personas encapuchadas con armas largas y allí la tuvieron por más de 24 horas. Ahora hoy, él culminó su pena. Él pagó lo que tenía que pagar. El abogado defensor asegura que se está violando los derechos de sus clientes, además de que los entes judiciales cometen faltas en la impartición de justicia. Al Tribunal Primero de Ejecución, al omitir, a pronunciarse acerca de lo propio de otorgarle la libertad, a emitir la boleta de descarcelación, está violando la tutela judicial efectiva. Eso es una garantía constitucional que tienen todas las personas que van y buscan justicia. A una respuesta oportuna. Y a no tenerla, está violando el derecho a la libertad al debido proceso. Y esto, la libertad, lo establece el artículo 44 en el numeral número 5. ¿Qué es lo propio que hay que realizar allí? A él no manifestarse, a una respuesta oportuna, lo propio que debemos hacer nosotros, los abogados, es interponer un amparo ante la Corte Marcial para que la Corte Marcial sea la que se manifieste acerca de la situación jurídica que está viviendo tanto Peter Moreno como Luis Lugo Calderón. Si la Corte Marcial no se pronuncia al respecto a nuestra solicitud, pues nosotros tendremos que ir a la instancia superior, que es la Sala Constitucional, a interponer un amparo porque está violando, se hace cómplice, por violar la tutela judicial efectiva y se hace cómplice, igual que el Tribunal Primero de Ejecución, a violarle su libertad y a violar el debido proceso. Unos 90 días lleva el primer teniente Peter Alexander Moreno Guevara con su pena cumplida y unos 60 días el primer teniente Luis Hernando Lugo Calderón. A la fecha, los abogados aseguran que no existe orden de excarcelación ni respuesta a los amparos introducidos ante la Corte Marcial. En el Estado de Agua, en la Cámara de Osma Linares, Reinaldo Campins, VPI TV.